Organizamos un torneo el día domingo 21 de julio, que va a ser la categoría B, C y una D, que es realmente C y D, que en realidad termina siendo una sola categoría, de single caballeros. Y como ahora está cerca el torneo nacional de doble damas en San Francisco, entonces queríamos hacer un poquito, para que entrenen las chicas, vamos a hacer solamente categoría de doble damas. Ya tiros ya lo había hecho, nosotros también tuvimos el single también con buena concurrencia, y bueno, ahora estamos esperando, sabemos que estamos en vacaciones, situación también económica sigue igual, entonces bueno, estamos nombrando a varios clubes, ya lo estamos hablando, pero bueno, siempre esperando el último momento, están acostumbrados. Pero bueno, el día viernes sabremos mañana, viene el total de participantes, para ver si lo podemos realizar el día domingo. ¿Cómo está diagramada la actividad? ¿Cuándo comienza? El día domingo, 8 y media, es el desayuno que se le da la bienvenida a todos los jugadores. Después, 9 horas, se empieza ya a jugar. Si hay varios inscriptos, se realiza la posibilidad, tenemos tiros que siempre nos prestan las canchas. Y si no, se va a jugar todo el 9 de julio, en la villa. Y la idea es que cada jugador, por lo mínimo, va a jugar dos partidos, cosa que tenga la opción de ir a jugar. Y después, si da la posibilidad que clasifica y gana, pasa a campeonato, y si no, hace una rueda con suelo. Están las páginas del Facebook, está la página del 9, también estoy, los teléfonos míos, tienen todo folleto, y bueno, cualquier cosa, al 57309, que me celular, el viernes hasta las 22 horas, recibiríamos la inscripción. Estamos esperando de seguir haciendo torneos, porque esto no queremos que se acabe, porque sabemos la situación en Colombia, sabemos que el padre está metiéndose un poquito más, pero bueno, hay muchos jugadores de tenis, bueno, siempre ellos están tomando clases en diferentes clubes, pero bueno, la competencia siempre un poquito ayuda a juntarnos, a hacer un buen encuentro, y bueno, ojalá que salga todo bien. Bueno, me decías por allí la intención de seguir haciendo torneos, ¿hay alguna fecha ya programada, o tentativa, si bien después puede haber algún tipo de factor que cambie la fecha, pero ya tiene más o menos algún mes en donde pueden realizar torneos? Sí, ahí en agosto, ahora estamos esperando la fecha de tiro federal, que le tocaría en agosto a ella, y bueno, y después nosotros estaríamos ya arrancando en septiembre, que tenemos que hacer un doble damas, que nos tocaría un doble damas grande, como nos tocó en el mes de marzo, y bueno, cualquier momento ya vamos a poner la fecha, porque siempre pasa un poquito por el tema del alipso, que a veces se suspende, las inferiores se suspenden, entonces tienen otro fin de semana, y bueno, por eso a veces siempre especulamos un poquito la fecha. ¡Gracias!